El centro de Bogotá también se unieron para contribuir con las donaciones para los damnificados de Mocoa luego de la tragedia del pasado sábado. Con el objetivo de aportar un granito de arena, los 720 locales comerciales del Gran San unieron su solidaridad para apoyar a quienes lo perdieron todo. La desgracia es muy grande en Mocoa y todos los colombianos tenemos que tener la mano en el corazón para mandarle saldo. La meta de esta donación es completar 6 toneladas de ayudas para los damnificados. Hoy por ellos, mañana quién sabe por mí, entonces estábamos viendo lo de Perú y nunca creímos que nos iba a suceder aquí en Colombia y vean lo que estamos. La mayor contribución de esta colecta es ropa nueva. Tenemos una ropita, unos pantalones, unas camisetas que pues esa gente necesita mucho porque allá pues como todo el río se llevó toda la avalancha entonces la gente está necesitada.